¿Qué tal amigos? Les saluda José Díaz-Balart de Telemundo y hoy tenemos un reporte especial desde Filadelfia en la celebración del Día del Niño en el Please Touch Museum. Ahora, vamos directo desde la celebración con nuestro reportero local de Telemundo Filadelfia y lo último en el clima. La temperatura en 72 y el tráfico está moviendo en 190. Esperamos que nos acompañe en el Día del Niño. Ha sido un placer reportar el tráfico y el tráfico en este día especial. Volvamos a ti, José. Gracias a nuestro reportero local de Telemundo Filadelfia por toda la información desde el Museo de los Niños y que siga la celebración del Día del Niño. Buenas tardes y manténgase sintonizados a Telemundo Filadelfia.